Mi 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 Vamos a ver lo que va a pasar ahí adentro. Espero se diviertan ustedes allá después de la televisión. Chao. Te miré, estaba tan bonita y tan sensual, te imaginé y ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, con tu melena al viento y tu mirar. Bueno, mi gente, ahí estamos. Entonces, presentes con DJ Sony, un DJ de la Senta, el grupo La Sensación, del grupo de DJ que trabaja en la discoteca Estrella. Él está progresando, tanto aquí en la sala de salsa, que le tenemos siempre llena, como en su nuevo bar que ha abierto él. ¿Cómo es, Sony? Cuéntame la nueva historia, ¿cómo va la cosa? Bueno, agradeciendo a toda la gente que siempre me apoya. Mi primer paso los de aquí en la discoteca Estrella y después ingresar el grupo La Sensación. Y ahora, gracias a Dios, estoy dando palante en lo que a mí me gusta hacer. ¿Salsero de corazón? 100%. Discoteca Estrella, DJ Sony, La Sensación al máximo. Vámonos de rumba. Estrella, DJ Sony, La Sensación al máximo. Bueno, 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 mi gente, estamos aquí en el Drácula Party, celebrando el cumpleaños de un gran amigo mío y de todo el staff de la Estrella. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo está pasando entonces? No, Posh. Todo bien. ¿Cuánto año que cumple? 23. 23. Un saludito a la familia allá en el extranjero, a la familia aquí. Este va a Tele Liguria, canal 118. Si tú puedes mandar los saludos que tú quieras. No, Posh, por allá, lo bien. Vacilando por acá. Ok, estamos como medio chulados hoy día. ¿Cómo? ¿Cómo ves el ambiente hoy en el Drácula Party? ¿Cómo estamos? Todo negativo, positivo. Positivo, positivo. Bueno, un C. Bueno, bueno, estamos aquí, continuamos en la fiesta del Drácula Party con Romeo Fly. Hey, Romeo, ¿cómo estamos? ¿Su cumpleaños hoy? Quiero, Castillo. ¿Con la banda? Andamos súper bien aquí, tranquilo. ¿Con la banda de RD ahí, todo activo? Claro, tranquilo, muchachos. Bueno, muchachos, ¿cómo están pasando ustedes? ¿Cómo estamos? Tranquilo, tú sabes, como siempre, divirtiéndolo aquí en la Estrella. ¿La animación, esos cubos, cómo lo ves? Sí, está chévere, tú sabes. Está chévere, está todo. Está todo, está todo. Me da acá, saluda, ¿no? ¿Cómo lo estás pasando tú? ¿Cómo lo estás pasando tú ahí? Tranquilo, tú sabes, con la gente mía, tipo 24-100. Este, el de Mente Lirical. Llegué yo, oye, llegué yo. Oye, la Estrella es lo mejor que hay en la Liguria. Seguimos en la Serata, seguimos haciendo relajo, seguimos divirtiéndonos aquí con mi amigo Anderson, que cumpleaños también hoy. ¿Cómo está pasando, Anderson? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Cómo está el ambiente? Dígame ahí. Aquí está Don Diego, los muchachos. Ese es el ambiente que se pasa aquí en la discoteca, muy alegre, ¿sí o no? La animación, la música, cómo está pasando, cuéntame algo, dime. Todo bien, loco, aquí nos pasamos todos, todo bien. Aquí nos divertimos todos juntos. Ok, un saludo, ¿tú de dónde eres? Disculpa. ¿Ah? ¿Tú de dónde eres? ¿Qué país? De Ecuador, Santo Domingo. Man, si quieres mandarle un saludo ya que te va... Toma, toma. Aquí nos vamos, Camila. Bueno, no le canto a Happy Verde porque se hace muy largo después, pero te deseamos un feliz cumpleaños aparte de todo el staff, de la estrella. Quiero que me cuentes cómo la está pasando, tus amigos, cómo están, ¿todo bien? La estoy pasando muy bien, gracias a todos los amigos míos por haber venido y ya, pues. ¿Alguien que te haya faltado? No, nadie, todos han venido. Todo completo, un saludo, mándale a quien tú quieras entonces. A los amigos que quieran. A papá, mamá, huele, apóndale, un besito. A todos mis padres. Un besito para la cámara. Lascia estar y no la puliré más, apenas he dado la fachata a la torta, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Tradición sudamericana? Ya, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Te piacciono el sudamericano? Certo, mi chico es sudamericano. Bueno, entonces, dígame usted qué hace aquí sentadita. Me doy los pies. Ah, está en la discoteca estrella, ¿por qué sentadita si todo el mundo está bailando? Me doy los pies. Bueno, está cansadita, ¿cómo la está pasando? ¿Bonita? Sí. ¿Cómo te llamas? Jocelyn. Jocelyn. ¿De dónde eres? Ecuador. Bueno, me da gusto que te esté divirtiendo. Celebra bonito tu cumpleaños. Una bonita torta que también te la han dado en la cara, todavía no. Sí. Bueno, entonces, mándale un besito a la cámara ahí. Feliz cumpleaños, Jocelyn. Ahora, te le conto una cosa, prima de ti, tú. Tuve discoteca estrella. Es nada, come una discoteca latina. Mabochas, la estás te fregando. Ahora sí te tuta italiana a venir de cua. Come el discurso, si me divertiste, cua. Es cierto que nos divertimos. Si no, 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 no. Eh, hai totalmente ragione. ¿Cómo es el ambiente? Raccontaci un poco cómo es la cosa. L'ambiente es muy bonito. Yo, no obstante sea italiano, me siento en familia, con amigos. Son aquí a festejar mi cumpleaños. Y, tal vez, tú dices que robamos la discoteca, pero no somos en tantos. Pero creo que los pocos que hayan son porque realmente se sienten en familia. Sí, y eso es lógico, digamos. Si divertiste con tus amigos. Dices, soy italiano, soy americano, italiano, marroquino, albanese. Oh, un po' di tutto il mondo c'è qua. E' quello il bello, no, divertirsi tutti uniti, senza tante cavolate, diciamo. A volte si sente parlare di razzismo, cavolate del genere, no. Lasciamole via quelle, il divertimento è di tutti. Mica, che filosofia che c'ha questo ragazzo. Auguri, Fred. Da tutto lo Stato delle Strecche ti ringraziamo per essere qua a fare la tua festa, diciamo, il tuo compleanno. Grazie. Hai portato pure la torta. Come sempre noi a regalare il bicchirono e i compleanni che riservano. Grazie a voi per avermi ospitato. Cinque. Va bene, ragazzi, io devo ancora parlare italiano stasera. Oggi siamo al Dracula Party, lo sai. Come sta la festa? Ti stai divertendo, sé? Sí, sí, molto. Quello che ti piace di più, la prima volta che vieni? No, no, è già tante volte. Ti piace la musica latina tanto? Molto. La sensazione, il gruppo di DJ? Eh, tanto. Più di quella italiana. Ok, ok. E poi l'animazione, come? Raccontami un po' il tuo punto di vista della discoteca. No, bene, è molto bello. Molto, molto. Ma regalami un bacino alla telecamera, dai. Eh? Regalami un bacino alla telecamera. Ah! Bueno, per tutti voi si le comunica questa notte, no? La Dracula Party, mire, abbiamo la dentiera, i dimenti di Dracula, e dal lato di aca abbiamo la sangria. Per tutte le persone che si fanno la dentiera, un chupito gratis. Dracola Party di Coteca Estrella. Nos vemos alla prossima party. Adios. Mi, 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 mi ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.